bien chicos vamos a hacer un análisis a este capítulo de la rosa guadalupe si no les a ver si no les gustan las reacciones les recomiendo que echen para que se salgan del vídeo pues no les va a gustar bien antes de seguir con esto le quiero decir que haré cuatro vídeos donde muestra imagen del capítulo y cuatro vídeos donde no mostraré por tema de copyright así que si entran al vídeo que no tiene imagen escriban al internet aunque lo dejo en mi descripción del vídeo que les mando el capítulo completo para que lo puedan ver otra cosa no puedo mostrar la pantalla completa por tema de copyright está para enfocar es solamente a la persona que habla si habla este tipo lo enfocó a él y si habla de la tipa tapó él y lo enfocó a ella estaría haciendo esto enfocando solamente a la persona que hable porque esta manera le quito el copyright al vídeo y no me lo bloquean vamos a comenzar acá viene este señor nos quedamos acá eso no puede ser porque yo le estaba abonando solo los intereses pero cero pesos al capital y la deuda en vez de bajar ha ido subiendo subiendo pero por qué usted aceptó pagar el contrato el 60 por ciento de intereses hay que leer los contratos antes pero claro ponen letra chiquitita chiquitita para que no se den cuenta vea véalo no usted no me dijo nada de intereses y tampoco me dijo nada de esta cláusula usted no leyó el contrato estaba tan urgida de conseguir el dinero que no leyó nada me debe 200 mil pesos y día a día la deuda irá subiendo mire si no me liquida el préstamo en la fecha que quedamos por contrato le voy a quitar su casita por eso no hay que dar de más por haber llegado a acompañarnos siempre están con nosotros en momentos importantes quiero saber qué opinan los padres de este chabón cuando se entere de que la noviecita del hijo mintió porque yo me imagino hay gente que tendrá mucho dinero pero miren que hay gente con dinero que no tolera que por ejemplo hagan lo que está haciendo esta tipa mentir dar a sus padres por muerto o sea son cosas fuertes y esas cosas no se perdonan no se perdonan vamos a ver qué opinan ellos pues esto amerita brindar con las burbujas del éxito vamos a brindar con mis recién graduados mis nuevos profesionistas y hay más motivos para celebrar queridos amigos y socio mi esposa natalia mi hijo y yo tenemos una fantástica noticia que darles el compromiso de natalia con rodrigo nuestro hijo esto bien por su felicidad eterna salud salud gracias y como regalo de bodas natalia y rodrigo ya tienen un puesto importante en la constructora salud ahora no entiendo por qué la chava le sigue pidiendo dinero a la madre si ya tiene su trabajo está la empresa del padre el novio por qué le pide tanto dinero y la madre se endeudó yo por eso lo dije a ver no es que no me da lástima la señora me da lástima obviamente pero a mí lo que me molesta es que uno como padre no sepa decir no y no hay que sobre exigirse entonces ahora la tipa terminó demasiado endeudada y saben qué pues bueno al fin y al cabo que se joda porque si uno como padre no sabe decir que no no hay que sobredarlo a los hijos salud te amo mucho mi amor desde que te conocí mi vida es otra y desde que te conocí quedé flechado por ti por fin tengo la vida que siempre soñé nos vamos a casar que asco mi reina si sabía que ser humilde es lo más lindo que hay en la vida la gente como tú me da demasiado asco creo que es una impostora querida que dices si natalia siempre he puesto a descubrir quién eres de dónde saliste porque yo no me creo ese cuento de que tus padres murieron hace tiempo hay algo en ti que me dice que mientes en todo no tienes que demostrar nada querida creo que el amor que sientes por rodrigo te hace ver cosas que no sé los celos porque ahí lo amas verdad ser van de carolina me quieren mucho y rodrigo me ama me voy a casar hasta ahorita vamos a ver cuando se enteren de que mentiste sobre sus padres porque quien miente y da por morto un padre con él como lo escuchaste lo mejor que puedes hacer es resignarte a que nunca será tu yo natalia mija que bueno que ya llegaste don arturo el usurero vino a verme y no sabes lo que me acaba de decir ahí vas con tus chillidos ahora no estoy para dramas mamá tú no me vas a echar a perder la vida con tus lágrimas dramáticas ok por fin todos mis planes se están realizando rodrigo y yo pronto nos vamos a casar y me iré a esta casucha a vivir en la mansión que me merece en la mansión que te merece vamos a ver cuando la tipa esta que le gusta a tu noviecito se entere la verdad y lo diga y ojalá quédese en la calle la gente como tú merece quedar en la calle y yo sé que es feo hacerle eso un hijo pero para que aprendan bien porque cuando ya llegan a este nivel de extremismo que no saben valorar una puta mierda y se avergüenzan de donde vienen y que son capaces de mentir dar por muerto un padre solo para salir de esta vida la cual no veo nada de malo vean humilde hasta tiene mejor casa que yo la señora que yo trabajo en youtube yo gano 50 mil a 60 mil pesos en youtube y tiene mejor casa que yo la señora porque me mantengo humilde el dinero no te hace más ni menos nunca en la vida no me compro auto no me compro moto no me compro nada me mantengo igual porque el dinero no te sirve para nada y la gente como tú que lo único que busca es el dinero termina muy mal en la vida espero no volver a verte porque te odio me avergüenza que sepan que tú eres mi madre pero bueno es que no me parezco a ti físicamente si no a mi difunto padre la verdad no sé cómo se pudo fijar en ti cuando él era guapo y de ojos verdes como yo me voy no 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 mi hija por favor es que yo necesito que me ayudes por favor mi hija entiende por favor por favor vean cómo tiró a la madre a la cama dios mío ojalá se muera la tip ay que rata vamos a ver tiempo después que sucede bienvenida a tu casa y se casó encima al fin eres mi esposa viva los novios viva recuerden que quiero esta casa llena de niños corriendo por todas partes así que a trabajar ay suegros nat querida si querida si querida dime de que parte de provincia me dijiste que eres nunca te lo dije querida pero soy de monterrey monterrey tan lindo monterrey oye pero antes de morir tus padres a que se dedicaban frida hoy te dio por interrogar a mi esposa no rodri no es interrogatorio no soy policia mucho menos detective es simplemente para tener tema de conversación para mi esposa natalia es muy difícil hablar de este tema lo que les pasó a sus padres fue algo muy fuerte así que te pido que por favor no le amargues el momento perdón natalia no quise hacerte sentir mal ni mucho menos incomodarte perdón a todos perdón a todos pero a ver la madre está viva está viva vamos a ver le van a sacar la casa encima don arturo que hace aquí se lo advertí que si no me pagaba en tiempo y forma el contrato que firmamos su casa iba a ser mía y se llegó el momento no 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 es que no es mi casa no me puedes sacar de mi casa no puedo correrme de mi casa si puedo porque ahora es mía señora no hay que firmar contratos sin leer ustedes saben lo que se metía y yo como lo dije y me da lástima pero a ver esto pasa por dar de más y ojalá este capítulo le sirva de lección a muchas personas adultas que me ven y ven estas clases de capítulo no hay que darle a los hijos de más porque los padres son los endeudados y después los hijos malagradecidos no les importa una mierda que les quiten caso no les importa una mierda literal señores policías sacan del trabajo no 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 mi casa no por favor mi casa no suéltanos nosotros podemos dejar no hay jóvenes a los suyos órale verso los trajes por favor y le terminan sacando todo a la señora vean y la están le están embargando le sacan todo hasta que paguen la deuda señora Natalia la buscan a mi quien te la y yo la madre mi hija soy yo quien te busca ay dios mío dios mío la que se viene la que se viene para que ayude a mi esposa con el cuidado de nuestro hijo es más si usted quiere puede ser la nana de nuestros hijos ay no es que los héroes se tienen que regresar a monterrey no no se puede quedar yo insisto Natalia a quien con más confianza vamos a encontrar para el cuidado de mis nietos así que insisto que sea lucero tu nana ay no buenas dijo que la señora era la nana la abuela no ha dicho que es la madre que asco pero si usted insiste que se quede está bien que se quede bienvenida 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 salud bienvenida salud chicos vamos a hacer una pequeña pausa voy a vivir el capítulo en parte 4 y 4 y parte 5 así que a ver les quiero decir algo no puedo enfocar la pantalla completa por tema de copyright enfocaré solamente a la persona que habla si habla de la tipo la enfoco a ella y si habla de la que está a su izquierda la enfocaré a ella estaré haciendo esto permanentemente cruzándome a cada rato se hace esto para quitar el copyright y enfocar solo a la persona que hable y que no me bloquee en el video otra cosa hago cuatro videos donde mostraré imagen del capítulo y otro cuatro videos donde no mostraré si entró en al video donde no hay imágenes escriban al instagram que se los envió la lista de reproducción para que lo puedan ver completo no mija eso es nunca tu felicidad es lo más importante para mí perdóname por haber venido ya hice mal pero ahora mismo yo me voy de aquí para no causarte ningún problema ahora quieres irte para provocarme más problemas si te vas se van a preguntar de él porque te fuiste y yo no voy a levantar sospechas de nada aquí soy la señora de la casa soy la esposa del hijo de un millonario así que te quedas y nunca más por ningún motivo vuelvas a decirle mi hija aquí yo no soy tu hija mis padres murieron aquí te vas a dirigir a mí como señora entendiste sí señora sí qué asco loco qué asco perdóname yo estaré en casa ajena y todo pero esta es mi hija y me trata así y no saben el cachetazo que le doy la hago la hago lamber el piso y de verdad lo digo qué asco la madre lo ha perdido todo por ella y no ha valorado una puta mierda sacó préstamos se endeudó la embargaron pero bueno eso está eso pasa por dar de más no por malcriar porque al fin y al cabo que la hija será como será pero saben por qué es malcriada también por culpa de ella porque las cosas son así salen así los hijos por culpa de ella que sobre protegen que sobre dan cuando no hay que dar de más a hijos malcriados ay madre mía virgencita de guadalupe por favor te lo suplico ayúdame para que mi natalia deje de avergonzarse de mí tú bien sabes que esta cicatriz es la marca de la verdad se avergüenza por la cicatriz yo es que le presto tan poca atención a la cicatriz para mí esta cicatriz que tiene no significa nada no no es ni más ni menos por tener una cicatriz en la cara pero porque tiene la cicatriz por favor te lo ruego madre mía te lo suplico que mi hija me acepte como soy y acá aparece la rosa de la virgen de guadalupe como siempre adelantemos eso un poquito vamos a ver que va a pasar usted debe alimentarse bien y no nada más andar jugueteando con la comida es importante porque va a tener a su bebé ay si gracias lucero lucero y como fue que morían los padres de natalia porque como es que le dejaron un fideicomiso discúlpenme señorita pero eso mejor pregúnteselo a la señora natalia no quiere decir nada da lucero si tuviera enfrente a tu malagradecida hija no duraría ni tantito en darle sus buenas cachetadas mira que tenerte trabajando como su sirvienta y tratarte como su nana es una méndiga de verdad que tu hija no se merece una madre como tú totalmente acuerdo no se la merece vamos a dar tiempo después que sucede me siento muy orgulloso y por ese motivo la citamos aquí para ser las partícipes de este maravilloso logro que logró amor natalia logró ganar una de las más importantes licitaciones para la empresa la construcción de carreteras federales antes no habíamos podido conseguirlas salud por este logro tan importante claro ella es mi mujer salud 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 la madre ni siquiera puede disfrutar de que estar alegre por lo que miren se va contenta pero no disfruta con ello porque no puede quemar que es la madre y creen la señora natalia consiguió algo muy importante en el trabajo para la familia que bueno pero que es pues algo de una licitación algo que no está bien tila don servando las necesita en el despacho ahora mismo sí señor tú no me vas a acompañar vamos a ir por tu maleta ándale apúrate ¿qué hacemos aquí? ya le pagué al viejo surero y recuperé tu casa y tus cosas bueno por lo menos le pagó y recuperó las cosas y se quiere ir pero saben qué de igual manera se van a enterar la verdad y cuando te corran de allá y te quedes sin nada dios quiera vuelvas a tu casa de tanto que te quejaba que humildad y no sé qué y no te acepte tu madre recobraste mi casa sí ya ya la pagué es tuya de nuevo las intenciones de ella es que ella no esté mal en la casa acá esta se entera la verdad vean vas a regresar a vivir aquí te voy a dar dinero mensualmente pero por ningún motivo puedes regresar a la mansión no te quiero cerca tú ya no eres parte de mi vida Rodri te acabo de enviar la ubicación saben que lo importante que recuperó la casa es lo que importa que por lo menos un avance después ahí ay cómo le pagaría si fuera hija mía cómo le pagaría la dejaría en la calle y perdón el meso no se hace pero a hijos malagradecidos hay que hacerle eso donde se encuentra tu mujer en este momento y tienes que verlo tú mismo vamos a ver que le pasó ubicación al chabón va a venir hasta acá y ella ve no me quieres en tu vida y me tratas así si yo lo único que he hecho es amarte y cuidarte ¿por qué? porque eres pobre porque eres humilde porque mírate eres corriente bebe tu ropa cállate Natalia cállate no voy a permitir que le hables así a tu madre mira usted no se meta sí doña Benita este es un asunto entre mi madre y yo madre así es como se debe de tratar a una madre como tú lo haces eres una hija malagradecida siempre te ha dado vergüenza estar aquí porque naciste pobre porque tu madre trabajó para tener esta casa y un techo para ti lo que más te causo conflicto es es lo horrible que se debe de esta cicatriz ¿verdad? sí sí es la cicatriz lo que tanto se queja la cicatriz se puede quitar se puede arreglar haciéndose cirugía pero cuando alguien es mala y tiene la misma negra como la tiene esta tipa eso no se lo quita a nadie y la gente como tú tarde o temprano se le va a caer todo el teatrito la gente como tú se queda sola mi reina y cuando lo pierden todo ahí vuelven arrepentidos a la humildad y a la casa que tanto se queja de que ay la humildad que vive en la pobreza porque ahí vuelven esta gentuza asquerosa cuando no tienen donde caerse de muerto y ahí es cuando los padres tienen que reaccionar y ahora sí echarlos a la mierda y mandar a trabajar porque una cosa cuando un hijo te aprecia te valora aprecia lo que haces por ella pero cuando no saben valorar una puta mierda hay que mandarlos a la che no importa que sean tu hijo y como lo dije nunca darte más gracias a Dios la señora recuperó todo porque lo recuperó todo ¿qué hubiera pasado? si no hubiera recuperado la casa o sea en la ruina literal por la estupidez de que ay es mi hija vamos a darle todo porque es mi hijo le tengo que dar todo no a los hijos no hay que darle de más cuando se puede dar se da y cuando no se puede dar no se les da para que no salgan malcriadas como estas es horrible me da asco verte todos mis compañeros me decían en la escuela que eras un monstruo y si eres un monstruo mira no el monstruo lo son ellos tus compañeros a ver que pasa vamos a ver que la cachetean monstruo mírate Natalia que le pasa delante de mi no vas a insultar a tu madre no te asigues de lo de afuera hija yo daría mi vida por ti el amor que tengo por ti es inquebrantable infinito no quiero tu amor entiéndelo no te quiero mi vida tanto te da vergüenza su cicatriz te has puesto a pensar como se la hizo que le pasó no por favor me quita el dolor no lo haga no vamos a ver por qué tiene la cicatriz a ver a ver eres una egoísta es tiempo de que Natalia sepa que esta cicatriz de quemadura te la hiciste cuando ella era una recién nacida por salvarle la vida si tu madre te salvó la vida tu padre le prendió fuego a la casa y quería matarte quería asesinarte quemándote y tu tanto que amabas a tu padre por tener ojos verdes decía tu propio padre te quiso matar y lo amaste más a él porque tenía ojos verdes que a tu madre que te salvó la vida la gente como tú no merece vivir padre sin importarle las llamas sin importar si podría morir entró por ti te rescató de la muerte tu madre siempre ha estado dispuesta a dar la vida por ti y tú tienes razón Natalia eres igualita a tu padre por fuera y por dentro de corazón negro gracias a esta mujer es que estás viva no no si es cierto malagradecida mira papá me odiaba sin mi hija le fue que solo le estorbábamos y quería eliminarnos de su vida por eso incendió la casa pero adentro estaba solo tú en tu cunita y yo no iba a permitir que tú me murieras no lo puedo creer me engañaste todo el tiempo Natalia eres una impostora no 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 Rodrigo espérame Rodrigo bien hecho bien hecho está embarazada la tipa no se reventó bolsa y la tienen que llevar al hospital a ver a ver a ver ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¡ah! ¡me duele! esperen esperen no está al final ya vengo con el final no se me muevan no se me muevan bien chicos ya conseguí la parte final la tipa había roto bolsa y daba ahora al hospital vamos a ver vamos a ver qué dice el médico de ella ¡ay bendita virgen de Guadalupe! ¡ay bendita virgen de Guadalupe! ¡ay qué bueno! muchas gracias podemos pasar a verlas doctor las dos están bajo observación en cuanto puedan pasar les avisaré ¡ay bendita virgen de Guadalupe! 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 vamos a ver vamos a ver estoy muy dolido como es que todo este tiempo me has estado mintiendo ¿quién eres Natalia? no 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 pero en lo que nunca te mentí o en que siempre te he amado yo sé que cometí un error una persona que ama jamás miente para empezar pero 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 por favor perdóname necesito tiempo para pensar es hermosa nuestra hija es preciosa Rodrigo Rodrigo mi hija mamá ahora entiendo que que es el amor de madre teniendo a mi hija aquí entre brazos perdóname por todo lo que te he hecho ay ahí viene con el perdón ahora que asco que asco me da perdóname que la gente siempre quiere solucionar todo con un perdón si hay recupero la casa la tiba pero a veces la gente hace tanto daño que se cree que es venir y pedir perdón y con eso lo solucionan todo el daño ya está hecho soy una basura perdóname perdóname por favor perdóname perdóname no 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 mi hija yo no tengo nada que perdonarte nada esta cicatriz que que están todos ya va ahora la amo porque porque es la marca de la verdad sé que cometí un error en negar y en avergonzarme de mi madre pero en lo que nunca mentí fue en que te amo y te amaré siempre Rodrigo el fruto de mi amor por ti es esta bebé yo Rodrigo me encargaré de demostrarte cuánto te amo hasta ganarme de nuevo tu amor y tu cariño señora Carolina don Servando les pido perdón y les ruego me den una oportunidad más les demostraré quién soy Natalia esta bebé la tipa tiene talento no vamos a negarlo ni vamos a decir que no ha hecho cosas increíbles en la empresa del señor pero ¿por qué mentir? puedes tener tu talento y crecer pero nunca avergonzarte de dónde vienes nunca perder la humildad porque quieran o no la tipa tiene talento pero qué basura es basura es mi nieta ustedes platiquen vamos a ver qué va a pasar con ellos estar muy duro en recuperar tu confianza yo me comprometo a no volver a mentirles y comenzaré desde ahora presentándoles a Lucero mi madre ella es la mejor madre del mundo la mejor señora Lucero suegra es usted una gran señora Natalia yo me comprometo a tratar de recuperar nuestra relación porque te amo porque eres la madre de nuestra hija de esta hermosa niña Lucero nuestra nieta ven ay que me pasa estoy re maricón miren ya estoy llorando ya estoy llorando miren 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 me tocan a veces cuando yo veo estas cosas que uno hace esto a un padre me toca lo que la señora hizo no se hace ¿sabían? y no merece el perdón del tipo pero bueno qué asco esta gente qué asco es lo peor no entiendo cómo pueden venir acá a querer solucionar todo con un perdón de mierda después de tanto daño vos sí recuperó la casa la señora pero el daño está hecho o sea ay mira Dios mío Dios este mundo una madre hace todo por sus hijos para verlos felices siempre para que realicen sus sueños una madre es capaz de dar su vida por la de los hijos sin preocuparse de que en su cuerpo queden cicatrices heridas como la marca de la verdad voy a ir voy a ir voy a ir a terminar el capítulo lo quieren por completo sin reacción entre en la descripción está en mi instagram si me describan por allá se los mando completo para que lo vean sin mí reaccionando bien si ven que el capítulo en alguna parte aparece recortado porque el televista me reclamó tuve que recortar parte del video me puse a llorar se me nota pero bueno me tocó un poco ahí al final pero en fin dejemos esto por acá para que lo vean